Hola muchachos, saludándolos nuevamente, en este momento tenemos un Samsung J7 Prime que llega con la siguiente falla, este teléfono no enciende para nada, cuando lo conectamos a la fuente de alimentación, consume entre 4 a 5 miliamperes, algo tan bajo que muy probablemente si usted tiene una fuente de 3 dígitos no va a lograr apreciar diferencia en el consumo, para usted será un teléfono que no consume, ahí ya vamos cometiendo un pequeño error. Segundo, si nosotros analizamos un teléfono que no enciende, leemos el plano esquemático, el plano esquemático me manda a llevar o el diagrama de flujo me dice que en power on, cuando tenga falla de encendido yo revise la batería, ya la estamos descartando con la fuente de alimentación, dice que si produce un sonido, una vibración, cuando oprimimos el botón de encendido, no sucede nada de eso, ni siquiera consume, ok, dice revise que no esté dobla a la antena, que no esté rota, donde hace contacto el vibrador, perdón, donde hace contacto el botón de encendido, nosotros lo vemos bien, ok, dice que se tiene que generar un estado alto, vamos a revisar que hay en el botón, vamos a mirar acá, si está llegando voltaje, revisamos el botón, 131 milivolts, o sea que no hay nada de voltaje, no está llegando voltaje al botón, dice que presione el botón y que va y revise las salidas del PMIC, las bobinas, me dice que revise varias bobinas, ya oprimí el botón de encendido, dice que haga eso y que vaya y revise a las bobinas, entonces revisa las bobinas, no hay nada, 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 ninguna bobina, entonces me dice que si no hay nada, ninguna bobina, que muy probablemente lo que tenemos es una falla de PMIC, que es el PMIC, nosotros tenemos, no hay nada en el botón, nosotros oprimimos el botón, no sucede nada, nada, no sucede nada en el botón, entonces, si no sucede nada en el botón, nosotros muy probablemente tenemos una falla de PMIC según el plano esquemático, aquí varios hemos cometido errores, que errores hemos cometido, bueno, uno, cambiar PMIC, acá vemos que como lo han resoldado, han tratado de darle solución, dos, si no hay voltajes en el PMIC, si no hay voltajes en el botón, entonces también puede ser el PMIC, esto se cumple en iPhone, se cumple en mucho Samsung, listo, entonces, deberían de haber voltajes al menos en las líneas principales y no tenemos nada acá, ok muchachos, entonces el plano me manda que si no tengo voltajes, cambia al PMIC, al U5002 y que si no hay frecuencia de 24 MHz en el oscilador 5000, que cambia el oscilador, si no tengo voltajes iniciales, menos voy a tener voltajes en el oscilador, lo que tengo que hacer es lo siguiente, quiero que ustedes puedan solucionar esta cantidad de celulares que hay con la misma falla y que manejan al mismo circuito, ustedes lo que van a hacer es que van a venir a la entrada del IFPMIC, van a venir aquí a la entrada del IFPMIC y van a revisar si está entrando el voltaje, revisan acá si entra voltaje, perfecto, el voltaje está entrando, ahora van a analizar si está saliendo, no sale nada de voltaje, como no sale nada de voltaje, por ese motivo, por esa razón, no hay voltajes en el botón, este circuito, pesar de ser el IFPMIC que poca información hay en el plan, que solo dice que maneja la carga, el flash y algunas comunicaciones, nunca nos dicen que es el que genera el voltaje para que alimente al PMIC, por lo general todos los Samsung, definitivamente que tengamos una falla similar puede ser PMIC, pero este hace algo similar como en los iPhone, que el voltaje principal no nace del PMIC, sino que nace de un transistor, en este caso nace del IFPMIC, conclusión, cuando el IFPMIC da fallos, puede ser el que nos deje muerto el teléfono, está muerto, no lo reconoce el computador, no lo reconoce para hacerle software, no carga, totalmente muerto, no hay consumo excesivo, están bajos, le oprimo el botón, no hay nada, cámara térmica no va a servir, no va a servir método SIG, no hay nada en corto, porque muy probablemente diríamos que vamos a encontrar cortos, entonces así podríamos llegar a la falla, ya revisé alrededor del PMIC, no hay ni un corto, no hay nada aterrizado a tierra por estos sectores, entonces si no hay nada aterrizado a tierra, nosotros de una, decimos esto es procesador, si es que llegáramos a cambiar el PMIC, que ya lo hemos hecho muchas veces, si reviso todo el PMIC, todo alrededor, nada va a marcar continuidad a tierra, solo lo que tenga baja resistencia, lo que vaya a los procesadores, ahora, vamos a hacer una prueba de dos test, vamos a hacer la prueba de dos test, vamos a conectar esto por el puerto de carga, por el puerto de carga, y vamos a conectarlo a 5 volts, 5 volts y le vamos a conectar 100 miliamperes, y aquí empieza a conectar a la carron, que rep 합ere la carはい08 auf definitely cifra, se va a conectar, ya no se va a conectar, ya no se va a conectar, y ya no es vamos a conectar el positivo de la fuente al positivo del multímetro vamos a conectar el negativo de la fuente al positivo del doc test el negativo de la fuente al positivo del doc test la fuente la vamos a conectar y la configuramos a 5 volt 100 mA, vamos a conectar el negativo del dot test al negativo del multímetro quedaría algo como positivo de fuente positivo del multímetro, negativo de fuente positivo del dot test negativo del dot test al negativo del multímetro lo vamos a colocar en la escala de microamper vamos a usar otro multímetro para que active la alarma un caso muy bueno que no quise dejar ir sin poder mostrarles a ustedes listo un circuito de carga bueno debería demostrarnos al menos acá unos 3000-2000 microamperes hay 4800 en el pin número 1 que es a la línea webbus datos negativos consumo total y activa la alarma de nuestro multímetro debería estar en 600 microamperes pin número 3 debería tener 700 microamperes en este J7 Prime y lo que tenga que ver similar a este circuito integrado tiene consumo total dispara la alarma a nuestro multímetro conclusión en realidad tiene 5 microamperes perdón 5 miliamperes en la fuente 4 miliamperes acá para nosotros no sería nada sospechoso pero aquí en la escala de microamperes que es muy precisa si podemos determinar que hay un fallo en el circuito así de sencillo ya lo había detectado con multímetro quería adornarlo con el dot test para que ustedes vieran lo importante hacer análisis por el puerto de carga en corriente muchachos no en diodos en corriente ok vamos a cambiar al circuito porque todo apunta que es el circuito así una manera limpia una manera rápida una manera sin nosotros maltratar al teléfono porque la mayoría un teléfono muerto de estos de una nos vemos tentados a bajar al PMIC no crean que yo no lo he hecho muchas veces muchas veces lo hacía porque uno al ver muerta la OAR sin responder para nada uno efectivamente por experiencia cree que es el PMIC pero esto no hay cortos en ningún lado no hay voltajes en ningún lado no responde al botón no carga no conecta con el computador no calienta con la cámara térmica que terminamos haciendo locuras terminamos haciendo cosas que no tienen nada que ver por eso es importante medir si no mido me quedo con esta duda este circuito comprenlo que falla mucho que a veces deja encender al teléfono y es más fácil comprenderlo pero en algunas ocasiones como en esta nos deja locos entonces vamos a empezar con este circuito Gracias por ver el video. Ok, ahí está el circuito, el que falla es LMU005X02, es el circuito que falla en estos casos. Ok. Vamos a conectarlo a la fuente. Ahí vemos que ya no hay consumo. Ese consumo es algo sencillo, que aparece ahí como en la fuente. O sea que no tenemos consumo, correcto. Ahora vamos a ver que voltaje tenemos. Bueno, salgamos de una de las configuraciones del DOT-T. Vamos a ver que valores tiene en el DOT-T, ya que tenemos todo configurado para medirlo. Esto se le hace también a los tipos C, ahí lo tenemos. Y en el pin número 1 ya hay 1600 microamperes, vamos bien. En el pin número 2 hay alrededor de unos, vamos a ver, bastante bien está, 16 microamperes. Qué bien esta medida en este teléfono. Está muy, muy bajita. Ok, o sea que quiere decir que quedó muy, muy bien ese circuito, el cual ya no consume exageradamente. Solo tenemos 7 microamperes, 14 microamperes y tenemos mil y algo en esta. Ok, dependiendo el estado del circuito nos van a dar valores diferentes, pero en este caso nos da unos valores muy, muy aceptables, muy buenos. No dispara la alerta de nuestro multímetro. Pero recuerde que en cada teléfono nos va a dar un valor a veces diferente, pero que acá ya hicimos una prueba y ha pasado la prueba. Ahora vamos a mirar qué hace. Ah, ok. Tengo que desconectarlo, creo. Porque lo tengo conectado a la fuente y creo que nos va a cambiar los valores. Sí, correcto. Ya está aquí tomando valores incorrectos. Como estaba conectada a la fuente nos engañó. Bueno, ahora sí, primer pin 2500, llegó hasta 2500, va bien. Segundo pin 600, bien, 600 microamperes. Tercer pin 700 microamperes. Ok, muchachos. O sea que está correcto. Nos está tomando las lecturas correctas. Bien, ahora vamos a ver si este teléfono tiene voltaje en el botón, porque ahorita no tenía. Cuando vengo y analizo si tiene voltajes en el botón. Vamos a ver si está todo bien conectado. Ah, ok. Correcto. Ahora sí tenemos el voltaje correcto de un botón. O sea que cuando prima deberá consumir, bien, debería encender. Perfecto. Este teléfono se le fue su encendido. Ok. Ok. Ahí le acabaron de entregar el software. Bien. Ahora vamos a mirar lo que nos dé imagen. Para mí ya encendió, pero quizás hay compañeros que nos siguen, que están empezando y ellos todavía no entienden bien lo de la fuente. Para los compañeros que saben, ya el teléfono sí encendió solo mirando a la fuente. Pero acá para los compañeros que nos siguen en el canal, que todavía no comprenden bien los consumos de las fuentes. Y ahí vemos el teléfono encendiendo perfectamente. Ok, muchachos. Entonces, espero que el video los ayude, que puedan dar solución a muchas fallas similares que tenemos por ahí, que hemos dejado ir de nuestro local, que hemos dejado ir de nuestro taller. Para que así, de esa manera, le podamos dar solución de una forma limpia y aprendamos a diagnosticar. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en el canal.